Un hecho objetivo que son la recaudación concreta que ha tenido esta administración departamental. Como decía Julio Mato, no sólo ha tenido aumentos importantes de aportes del Gobierno Nacional, que si comparamos 2011 con el último año de administración del Frente Amplio, no 2011 con el primer año de administración del Frente, ahí solamente ya hay un aumento del 65% de aportes del Gobierno Nacional. Aportes que están relacionados a una voluntad del Gobierno Nacional de trasladar recursos a las intendencias, pero también basado en la situación económica de mejora de situación económica a nivel nacional, por lo tanto hay posibilidad de mayores recursos. Pero también ha habido aumentos de la recaudación de los propios tributos departamentales, es decir, lo que aportamos los floridenses. Si uno mira las obras que estaban previstas en el presupuesto quinquenal, básicamente el grueso de las obras previstas no se ejecutaron y se realizaron obras de menor cuantía, obras que pueden ser importantes, pero que llevaron recursos mucho más de lo que estaban previstos. Es decir, si uno mira solamente los números, el porcentaje de ejecución es un porcentaje importante en números, pero cuando va al detalle de las obras, ahí uno encuentra que las obras proyectadas, las que se hicieron, se hicieron a un costo mucho más alto.